Las autoridades en el departamento de Bolívar investigan la muerte de Sandy Tellez, toda esta de 33 años, quien falleció en un centro médico de Valledupar, presuntamente tras ser baleada por su compañero sentimental, al interior de su vivienda en el municipio de Santa Rosa, de la mencionada población. De acuerdo a las investigaciones, la víctima, que fue remitida desde un centro médico del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, a uno de mayor nivel en Valledupar, falleció este martes tras los galenos hacer todo lo humanamente posible por salvarle la vida. El hecho ocurrió la semana pasada cuando la mujer llegaba a su vivienda y en medio de un presunto altercado con su compañero sentimental, éste le disparó. El cadáver de la víctima fue inspeccionado por la Sijín de la Policía y trasladado a Medicina Legal para la Necrosia de Rigor. La Alcaldía de Santa Rosa, sur de Bolívar, en su cuenta manifestó, Rechazamos los hechos que le arrebataron la vida a Sandy Tellez Tuesta. Pedimos a las autoridades que adelanten las investigaciones pertinentes y generen las sanciones que establece la ley para que estos actos no se vuelvan a presentar con las mujeres de nuestro territorio. Total rechazo por estos hechos y un abrazo solidario a la familia Tellez Tuesta, mencionó. ¡Vuelve Don Julio a Super Hero Cesar! ¡Lo sabes! ¡Deposita las colillas de tus chances no ganadores o de cash! ¡Y participa por estos tres estupendos combos! Un televisor y una barra de sonido Un portátil, impresora y silla de escritorio Una tablet y una diadema ¡Participa y sea el próximo ganador! ¡Aplica términos y condiciones!